Música Mi papá es de pueblo, y estuve trabajando con Luis Miguel como unos 5 años viajando en todo el mundo Música Lucho por mi pasión, por mi legado, por la historia, y más importante lo que es el mariachi Vicente dibujando, y aquí está lo que nos dibujó, el original, que nos dibujó y nos dedicó para el conservatorio Usted me da unos 5 tequilas y yo le canto, ahí ya estaba feliz Música Música Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y el día de hoy me encuentro acá con un invitado muy especial, estamos aquí en estos momentos en la ciudad de Nueva York y acá tenemos el conservatorio de mariachi de la ciudad de Nueva York, Ádvaro Paulino él es una persona muy famosa en todo este ambiente del mariachi, así que muchas gracias a ti por darme el espacio de estar acá vamos a hacer una entrevista, aquí nada es súper formal, aquí estamos echando chisme, entonces no te preocupes bueno, empecemos por las preguntas básicas, de qué parte de México es tu familia mi papá es de pueblo, de un pueblo que se llama Ashokopan, que le pertenece a Atlixco ok, Atlixco y mi mamá es de Puerto Rico aquí veo la combinación la combinación, una fusión de dos culturas gracias y cuéntame, ¿tú cómo resultaste envuelto en todo este tema del mariachi? bueno, el mariachi es una, aparte de una tradición familiar, algo muy cerrado es una pasión, ahora soy quinta generación de mi mariachi, de mi familia ¿quinta generación? sí, y ahorita ya estamos en la sexta generación wow, ¿y tienes hijos? sí sí, ¿y también? también las estás entrenando de mariachi ya estamos en la sexta generación impresionante, muchísimo tiempo o sea, aquí en esta familia no hay permiso de nacer sin talento es así, ¿no? en serio yo creo que me muero y renazco mariachi otra vez wow es tan grande la pasión que sí, es una cosa que no podemos describir mucho pero ya desarrollando y presentándonos con ustedes, cantándoles y tocando los instrumentos ya pueden entender un poco más la pasión que tenemos hacia la música de mariachi wow, impresionante un evento, un festival de mariachi que juntamos todos mariachi alrededor de unos 150 músicos, 200 los de Nueva York, de New Jersey, le hacíamos una mesa muy grande, un kermés pero conocimiento de eventos donde hemos ido, un proyecto que hemos hecho con el mariachi también hemos colaborado con diferentes organizaciones o sea, que desde que tienes uso de razón te recuerdas entre la música, entre los instrumentos, entre la cantada sí, tengo fotos de cuando yo era baby y me compraban trompetas, violín, guitarras ahí hay una foto que está atrás de ti y tenía yo como unos 3, 4 años ay, qué sé, sí, ahorita la acercamos más sí, siempre ha sido mi amor, lo que es la música de mariachi o sea que, pero bueno, este tema del conservatorio si no viene desde tu familia o también viene desde tu familia o fuiste tú el pionero en este proyecto bueno, desde México, para mis familiares cuando empezaban con el mariachi aparte de tocar también les gustaba compartir y sí, impartían clases de vez en cuando así también como los maestros de ellos compartían con ellos y les enseñaban lo que es la música de mariachi que bonitos ojos tienes, debajo de estas ocejas, debajo de estas ocejas, que bonitos ojos tienes nosotros tenemos proclamaciones del estado de Nueva York un gran amigo, un gran maestro, que falleció unos 7 años yo creo don maestro Miguel Martínez, con su boquilla original, verdad, que él usaba él fue el que, el primer trompetista de mariachi, Vargas él es el que puso lo que es el estilo de mariachi gracias a él estamos comiendo los trompetistas, o el mariachi también grabó mucho, todas las canciones de Pedro Infante, Jorge Negrete, Lucia muchos cantantes de la época de ahora, verdad wow entonces de Eric Adams, que era el presidente del condado de Brooklyn que ahora es el alcalde de la ciudad de Nueva York vamos a trabajar con él muy, muy seguido tenía como unos 12, 13 años y a muchos familiares le hacía muy gracioso bien bonita ese niño, esa niña cantando y tocando y pues se me acercaban a mi, donde estudió, donde estudiaste con mi papá también los familiares le preguntaban a mi papá donde yo estudiaba y luego mi papá también como tenía su trabajo de lunes a viernes pues no tenía ya más chance de enseñar, pero le caían clientes o personas que querían aprender o sea de ahí surgió como tu idea de decir bueno vamos a hacer lo más formal como un conservatorio lo que pasa es que aquí no había programas de mariachi y dije yo no pues que puedo hacer pues para ayudar a la comunidad para ayudar a difundir más la música de mariachi para seguir promoviéndola dije no pues voy a empezar un programa ¿verdad? y empecé el programa que es el conservatorio de mariachi ¿y cuánto tiempo llevas con este proyecto? ya como 20 años ¿verdad? ya más o menos ya formalmente 20 años pero antes de esos 20 años pues cuando se acercaban los niños o haz de cuenta mis primos, mis primas y mis amigos en vez de que vayan a la casa a jugar videojuegos estábamos estudiando y enseñarles a ellos como tocar el violín, como tocar la guitarra pues mi tiempo libre que yo siempre hacía, siempre estaba yo con la música y con el tiempo pues empecé a agarrar experiencia y experiencia de cómo compartir, cómo impartir clases, cómo enseñar y ya después de ciertos años dije no, wow pues sin querer creyendo ya aprendí más o menos cómo manejar la situación pero ya cuando llegué a esa edad ya cuando estaba en el colegio pues uno ya estaba pensando ¿qué quiere ser uno? ¿cómo se va a mantener uno? fue cuando surgió todo el proyecto del New York City Magic Conservatory Foto de hace unos años cuando yo era joven y bello no, no, no con Polo Quigues, ¿verdad? no, no, no con Polo Quigues, ¿verdad? White Clef, Fugees, no sé si tú conoces los Fugees que le me sufre de esos bueno, el famoso de White Clef, Melissa Jiménez, Amenchaca y Villalobos y ese es muy muy importante ese artista, es un lego y nada más lo tengo nomás de Pablo Montero Pablo Montero ahí, ahí estoy otra vez, tenía como unos nueve, diez años yo pienso sí, sí, aquí reconoce Miguel, aquí estoy donde estábamos hace rato una foto que hicieron de un estudiante de NYU para su proyecto final, la primera conferencia que hicimos nosotros y otra vez estamos con los grandes maestros lo que es José Hernández, Chuby Hernández, Miguel Martínez, Erick Hernández la última esposa de José Eduardo Jiménez estuvo presente porque el homenaje fue para José Eduardo Jiménez y mi papá cuéntale a la gente quién debería visitar tu conservatorio para quién es, las edades, cuál es el objetivo todo este tipo de detalles nuestra visión es de promover, desarrollar y preservar lo que es la música de mariachi pero sí nuestro enfoque es de mantener la música de mariachi viva y cómo mantenerla viva aprender bien el estilo, cómo interpretarlo porque hay muchos músicos que a veces les falta ese toquecito, esa chispita de que lo toquen como debería de ser porque sí hay muchos que tocan pero sí tienen que compartir con personas que y más que nada tener la pasión y conocer lo que es la música de mariachi porque si uno no la conoce desde las raíces no lo vas a entender muy bien y es más difícil estando también acá en otro país pues que donde hay tanta diversidad cultural y uno no está en su cuna, en su casa pero por eso estamos nosotros para eso están ustedes exacto así que puede ser para personas de cualquier edad niñas, niños cualquier edad, exacto niños, jóvenes, adultos no tienen que ya tener ninguna base en la música tú aquí les enseñas nada, aquí empezamos les entrenas y pues igual nos gusta invitar a maestros de México también, leyendas pues para que ven a compartir con la nueva generación y todo eso y tenemos muchos más que nos apoyan mucho wow, súper interesante que estés tú aquí orgullosamente rescatando y representando la cultura mexicana porque el mexicano es muy patriota y ellos aquí dicen aquí estoy, aquí nos quedamos acá y pues es que hay mucho ¿no? hay mucho para hacer y qué mejor que representar la cultura mexicana por medio de un mariachi ¿no? es ahí, es ahí donde está todo es una forma de que tú puedes expresar te puedes desahogar estás aburrido, aburrida la música estás contento la música estás triste la música no sabes qué hacer la música bueno eso cuando eres artista en mi caso digo yo no tengo ningún talento por eso los admiro mucho porque me parece tan difícil tocar un instrumento estar en una presentación cantarme y se diga no, malísima cantante tenemos que imitar la web para que cantes ay no yo los escucho pero créeme que el otro día que estaba haciendo unos videos de música alguien me decía que te queremos escuchar cantar y yo les decía ustedes me llegan a escuchar cantar se suscriben todos malísima o sea aquí no hay esperanza pero las buenas siempre pasan de los que no saben cantar salen cantantes ah si usted me da unos 5 tequilas y yo le canto ahí ya estaba feliz y que si en este medio se toma harto ¿no? en el medio del mariacho si pues nunca faltan en cualquier otro lo que es el ambiente del arte así de nunca falta de que nos brindan tequila o sea ¿que tal le entra a usted duro al tequila o no? pues a mi me gusta pero con medida me gusta ¿verdad? si, uy yo ya tengo miedo hay que tomar para alegrar los corazones un poquito ¿verdad? pero no con medida yo creo que a todos si a veces para calentar la garganta también claro para los nervios antecitos tequilita Karen y estamos bien y pues nunca falta en el trabajo pues los clientes son muy amables con nosotros y para no despreciarlos pues les agarramos uno o dos tequilas tenemos el proyecto de las bohemias ¿verdad? porque hay clientes que luego nos quieren invitar quieren charlar, quieren reír ¿y que es esto de las bohemias? pues es la misma música la única cosa que no vamos de mariachi ahora no vamos de traje de mariachi pero es la misma música son los mismos maestros de mariachi que utilizamos la única cosa que es un poquito más laid back, más relax porque ya podemos convivir con el cliente, sentarnos con ellos y es en un restaurante ¿verdad? en un restaurante pero las bohemias se pueden hacer por ejemplo aquí se puede hacer una bohemia se puede hacer una bohemia en el parque se puede hacer donde sea es como reunirse para cantar ¿eso es lo que significa? para cantar, para chismear, para decir chistes, pasarla bien eso es lo que significaría una bohemia sí, pero lo que nosotros siempre me ha gustado defender es nuevamente el mariachi y pues a mí no me gustaría pues que un mariachi o yo mismo también que se emborrachara y está haciendo el chau pero para mal en traje de charro y se vaya a quedar dormido ahí la imagen del mariachi o que venga otra gente, ponle que a lo mejor no conocen la música de mariachi porque hay un estereotipo que cuando dicen mariachi o mexicano no es borracho sí, sí, se relaciona, se relaciona mucho y es un estereotipo que queremos eliminar ¿verdad? y controlar todo eso sí, te digo, no precisamente nos emborrachamos en las bohemias que están tiranó pero nos sentimos un poquito más cómodos porque estamos sin el traje de charro estamos conviviendo ya a un nivel más personal y bueno y para la gente que vive acá en Nueva York ¿cuál sería un lugar al que entonces puedan ir a ver? estamos ahorita en El Paso, en la 110 y Lexington en Manhattan, en el barrio ¿qué día? se pone los martes los martes a las 8 a partir de eso ay pues tengo que ir sí, yo voy a decir, se pone muy bueno el ambiente porque hace cuenta lo que es en sí es como un social networking events ahora hay muchos que hacen eventos nada más pues para eventos de empresarios que van y se van a conocer a conectarse y es lo que hacemos nosotros llegamos ahí, toda la gente es muy extraña no se conocen ahí tenemos algunos que ya son muy regulares ¿verdad? que son parte del club de los bohemios ¿verdad? pero hay mucha gente que no conocemos o que a lo mejor tú igual no conoces pero así a través de la noche vamos conectando uno al otro a través de la música cuando agarramos el break vamos por un tequila nos conocemos ¿cómo estás? Alexa mi nombre es Alvaro y con otro así todo y luego el fin de la noche ya somos una gran familia ya saben si necesitan encontrar amigos socializar bajo el ritmo de la buena música de un tequilita ya saben cuándo y en dónde así que obviamente voy a hacerlo para ponerlo ahí en mis planes porque tengo que ir definitivamente y luego también que empiece el baile también a veces ahí nunca falta a mí me encanta bailar al baile y pues de todo la pasamos muy bien y nosotros cuando nos contratan por decir en sus casas como María y Chimari pues a veces tenemos más trabajo después y no podemos quedarnos a convivir claro ¿verdad? estamos ya en carreras nada más tocamos y va ya terminamos tenemos que ir a otro trabajo y no hay ese chance de convivir y platicar un ratito ¿verdad? con los clientes y es cuando aprovechamos de invitar a nuestros clientes a todos los clientes que llegan ahí nos conozcan reconocimiento de la escuela de Garibaldi ahí en México reconocimiento del Marich Nuevo Tecanitlán también uno de los mejores grupos que hay ahorita en el mundo que son de Jalisco eventos del el encuentro internacional de Marich que hicimos acá junto con Nortoba de Nueva York el Ley Ateneo de Nueva York la foto pues tengo una gran satisfacción por el traje de Marich y Vargas ¿verdad? los broches de plata la hebilla de plata eso de comunidad latina soy parte del del comité de ahí que estamos apoyando para la comunidad especialmente en Corona pero en todo lo que es Nueva York y fotos ya viejas originales de mi papá cuando era joven este es mi abuelito mi papá mi papá mi papá mis tíos yo con Luis Miguel otro con mi papá y si cuéntanos como músico me estabas hablando que tocabas violín guitarra y cantas ah violín o sea no pero que es esto que más que más violín guitarra viola guitarro pero como puede como puede una sola persona hacer estas cosas o sea la pasión la pasión tu aprendiste porque tu papá te enseñó o solito también mi papá si fue mi escuela de mariachi mi guía yo empecé con el violín para tocar trompeta y ahorita en la actualidad estoy tocando trompeta también con él verdad pero a través de los años pues ya empecé a tocar viola guitarrón guitarra tengo el arpa y estoy aprendiendo el arpa también verdad y luego por la demanda que el conservatorio ha creado verdad pues también igual fue una cosa que tengo que aprender verdad si quiero ser maestro y enfocarme verdad de compartir y desarrollar y preservar la música de mariachi como debe de ser pues tengo que tener todo wow o sea yo sí pienso que que bueno conocimiento yo sí pienso que ok hay que aprender y entrenarse y todo pero yo creo que por más que uno se entrene si uno no tiene realmente el talento si uno no nace con eso es casi que imposible pero se puede entonces tú lo tienes en los genes ya sí 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 pero se puede hay mucha gente que viene para acá que no precisamente están enamorados de la música pero quieren aprender tienen saben qué hacer y llegan acá pues quiero darle esto una oportunidad a ver qué puedo hacer wow y a través de los años o a través de las clases se van enamorando en la música sí 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 wow se van enamorando y pues quieren hacer y aprendiendo porque se hace como una adicción también que es más y más claro a veces que la música no tiene fin yo estoy de maestro aquí pero sigo siendo un estudiante porque sigo también aprendiendo de otros grandes maestros claro verdad y pues la música nunca va a tener el fin nunca vamos a terminar con la música verdad y pues día tras día así como la tecnología va avanzando nosotros vamos evolucionando sacando nuevas ideas nuevo repertorio nuevos arreglos nuevas proyecciones en memoria de mis cuatro gallos que están en el cielo mi abuelito que nunca tuve el honor de conocerlo falleció en diciembre del 82 yo nací el febrero 7 del 83 ay unos meses no más metió un gran maestro también que falleció compañía muchos grandes artistas cantantes rocio durcas juan gran fernández falleció por el covid exacto ay metió el radio que fue mi primer maestro uno de mis primeros maestros y aparte es con un segundo papá mío bueno y cuéntame así como no sé una o dos tres cositas de lo que tú digas me siento súper orgulloso porque en mi carrera como artista he hecho estas tres cositas por ejemplo bueno es buena pregunta para mí lo más importante y una gran satisfacción que tengo yo que sigo todavía tocando al lado de mi papá eso es lo muy importante para mí claro que lograste cumplir el objetivo de preservar justamente eso que tu papá te heredó por medio de la música exacto exacto y pues hemos vivido muchas experiencias muy bonitas muchas y hemos sido bien bendecidos se trabaja y se goza y muy bendecidos con Dios porque se nos ha bendado mucho verdad pero aparte de tocar con mi papá hace que con unos 10 o 12 años estuve trabajando con Luis Miguel como unos 5 años dejando en todo el mundo ¿verdad? con el maestro ahorita también ahorita hacemos las tomas tenemos Sumarechi un gran maestro, gran mentor mío me dio la oportunidad, me hizo una invitación de ir y viajar con Sumarechi Sol de México acompañando al Sol de México que es Luis Miguel ¿verdad? que coincidencia que Sumarechi se llama Sol de México y Luis Miguel también le refieren como Sol de México ¿verdad? y pues sí estuvimos como unos 5 o 6 años viajando en todo el mundo y acompañan los conciertos y todo eso yo fue como mi segundo padre mi tío Ladrio él y Chinatler fueron los pioneros de aquí en Nueva York ok él falleció del COVID también también vivía acá mi amigo Erasmo que era un maestro de aquí de nosotros también falleció hace unos meses tenía ya problemas con los pulmones no sé si fue de COVID parece que no pero pues también igual ¿verdad? son las fotos de Marici Vargas con mis compañeros a una empresa y un Marici muy muy grande mi amiga Fernanda que es la que estaba encargada ahí ahorita todos los muchachos y ahora con el director de Marici Vargas Carlos Martínez un homenaje que le hicimos a unos de los ex músicos de Marici Vargas Don Federico Torres gran maestro lo agradecimos aquí y lo invitamos para que vayan a compartir con los niños uno sacó su libro de Marici y de trompeta también pues aquí estaban y compartió con todos ellos y las fotos de las experiencias con Marici Vargas con Luis Miguel aquí estoy de trompeta Luis Miguel está aquí con el micrófono aquí estoy con mis maestros compañeros de trompeta Fernando y Agustín la primera vez fui de guitarra de hecho estaba yo de guitarra aquí aquí estoy de guitarra y aquí estamos con el Marici Sol de México ahora ahí con mis compañeros ahí con Luis Miguel una hija de Luis Miguel y mi gran maestro mentor también amigo y compañero el maestro José Hernández es un gran músico una gran persona un gran empresario ahora también que hace mucho para la que es la educación de mariachi y también para difundir lo que es la música y cultura mejor mariachi del mundo la verdad que es el mariachi Vargas de Tecaditlán y pues igual también pues me invitaron para ir a acompañar a Luis Miguel a Luis Miguel también fue una oportunidad muy muy grande aquí estamos con las grandes ligas ustedes que creen no 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 bueno es lo que dice nada el todo mil de media es que el mejor mariachi de New York ya todo el mundo lo sabe pero pues si es lo que dice un de mente son experiencias que uno vive pero no porque ya has vivido eso ahí para no hay que seguirle nunca me he sido una nunca he sido una persona que me conformo la verdad siempre me gusta ir por más por más pero saben lo hacer es muy importante que la música sea que se hizo para compartir uno para competir es serlo con mucho amor mucha alegría mucho profesionalismo para que uno se gane el respeto el aprecio y la admiración del público y te felicito nuevamente tú como colombiana a eso voy de que gente que no son mexicanos a veces los propios mexicanos aprecian la música de mariachi verdad y luego aquí la ciudad de Nueva York que es toda esta área tristetal de Nueva York New Jersey, Connecticut todo pues es muy diverso ya has visto hay muchas culturas mucha mucho tipo de música mucho tipo de comida y hay que ponerle todo así que todo ese amor y pasión si es estás en la comida pues cocinar con mucho amor ponerle mucho sazón ponerle crema en los tacos igual como la música pues para que lo gocen y se llevan una buena imagen del tipo de arte que estás promoviendo y eso es mi pasión mío porque uno dice mariachi ahí están pensando panzones vivotones borrachos esta es un mariachi fit borrachos verdad y y es muy importante de que aparte afuera de los restaurantes no nomas estamos en los restaurantes ni en las casas es muy importante que vayan a a escuchar un grupo de mariachi un buen grupo que ha formado en un escenario un stage con luces con equipo de subido para que vivas otra experiencia de mariachi verdad lo que es en verdad y lo aprecien muy bien y yo como apasionado de la música de mariachi y trabajando con otros mariachi con esta misma visión un movimiento de que estamos apoyando en la música de mariachi pues para que nos ganemos el mismo precio como cualquier otro género de música que es la música sinfónica de orquesta muy fina muy bonita que bonito fuera que a través de los años tengamos el mismo estatus verdad de la música jazz también la música todo eso la banda norteños me gusta también pero mi pasión es mariachi que bonito fuera que va a venir el mariachi tal fulano y que se llene cuando venden los artistas de banda que bonito fuera eso verdad necesitamos ese empuje ese apoyo de todos ustedes verdad que ahí le llevamos a lo mejor ya aquí cuando todo eso pase ya estaremos grandes las mujeres estamos acá pero dejaste tu legado y es lo importante exacto el otro día en facebook en instagram también puse eso no estoy luchando por el dinero lucho por mi pasión por mi legado por la historia y más importante lo que es el mariachi es la memoria de vicente fernández uno de los buenos de vicente con nosotros el florida flyer lo invitamos a él pero por medio de dificultades con su salud no pudo venir pero el reconocimiento que le mandamos hacer se lo hicimos llegar nos mandó la foto aquí estamos con estudiantes con músicos aquí en nueva york vicente dibujando y aquí está lo que nos dibujó el original que nos dibujó y nos dedicó para el conservatorio wow impresionante exacto super una gran leyenda que se nos ha ido pero hay que seguir con su legado así es super interesante que se nos ha ido con su legado y que se nos ha ido con su legado y que se nos ha ido con su legado super interesante resaltar todo el respeto que le muestras no solamente decir si quiero resaltar el mariachi sino hacerlo de esa manera pues dándole ese estatus ese respeto y mostrarle a la gente que finalmente lo que tú dices el mariachi no es solamente el señor ahí con ahí el tequila alada y que canta porque si sino hacerlo de una manera pues mucho más profesional más respetuosa entonces miren ustedes también a ti pues México tiene también que agradecerte por ser ese representante acá en Nueva York que al fin y al cabo es una de las ciudades también donde se puede esparcir toda la cultura hacia muchas partes del mundo porque acá viene gente de todo lado entonces que puedan conocer ese aspecto muy chévere estamos con el combo completo de los mariachis aquí vemos que tienes apoyo de muchos talentos el mariachi tapatío de Laura Paulino aquí estamos con Armando Sánchez que es el cantante guitarronero del mariachi ok y tú cuéntame que parte de México yo soy de Puebla de Puebla de Puebla muchas personas de Puebla y hace cuánto te dedicas a la música? unos 25 años más o menos no aquí ya lo que hay es experiencia sí hola mi nombre es Luis y yo toco violín y canto en el mariachi tapatío ah y cuánto llevas dedicado a la música? llevo nueve años tocando wow mucho tiempo y también tienes familia en México naciste allá o acá? soy original de México y soy de Puebla de Puebla aquí todos son de Puebla la mayoría se llama Puebla, York sí verdad? hay mucha gente allá sí y vengo de familia de músicos también y usted también? ah no acá el talento es por las venas sí es por las venas sí es herencia herencia no aquí como le decía yo ahorita en la entrevista aquí no hay permiso de nacer sin talento no acá toca o toca sí Toda la gente que nos sigue allá en Perla Que muy pronto estaremos por allá Debido a la pandemia no hemos podido visitar Pero les mando un fuerte abrazo O sea que quién sabe y nos veamos por allá también Sí, sí Llévenme Sí, el esposo de mi mamá es de Atlisco O sea, de pronto vamos a ir allá también Atlisco de las flores, el mejor clima del mundo No como ahorita que está frío Ay no, es súper frío Muchas gracias a ti por el espacio Igual a ti Y ahí debajo se entregó ¡Joder, Tony!